Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias El icono televisivo de los años 80 ha fallecido a causa de un infarto José Luis Fradejas, icono televisivo y presentador del programa histórico de TV y Aplauso, ha fallecido este jueves por la mañana a los 72 años debido a un infarto. El conductor murciano se dio a conocer en la década de los 80 con este programa musical que fue emitido por primera vez el 7 de junio de 1978. Su último programa fue el 1 de enero de 1983. Fradejas empezó presentando varias secciones del programa, como La Juventud, Baila o Los Dobles de los Famosos, pero poco después pasó a dirigir el programa entero. Aunque esta fue la única trayectoria televisiva de Fradejas, está considerado uno de los símbolos de la televisión española. El finado se encuentra en el tanatorio, Fradejas estaba casado y tenía dos hijos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!